Tupac Amaro es imposible el ascenso muy dificultoso pero no lo ha sido más es el peligro por las personas que puedan estar abajo o los perros que puedas encontrar en el camino y nada más que ello lo demás es simple y es sencillo de poder recorrer justo ahí al frente tenemos esto de acá, no se ve desde la avenida Tupac Amaro es una zona un poquito más elevada todavía, vamos a entender vamos a intentar llegar allá a ver qué se puede hacer y después vamos a ascender por el otro lado hacia la zona donde está la cruz de camino que si se puede percibir desde la avenida Tupac Amaro y ya en la zona plana, es una zona plana y al fondo lo marcaremos está la cruz que pretendemos llegar cuál es la ruta al sur acá, cuál es la ruta trazada la elevación que está allá, al fondo donde está, en la zona media justo donde están las antenas por otro lado está el símbolo de una U hemos subido por todo este lado estamos en el borde más alto de todo de esta elevación y hacia el otro lado es la zona de descenso quedarán el registro desde aquí ya está la avenida Izaguirre hacia el fondo vemos la Panamericana y hacia acá adelante la avenida Tupac Amaro cruzando la avenida Izaguirre Izaguirre esa guerra continúa hacia allá al fondo como vemos y allá al final está ventanilla retornaremos en la imagen Iraoca se ve ahí Metro Plaza Lea seguimos hacia atrás y se ve ahora aquí la avenida Almendras el llamado para ido Coca-Cola vemos ahí el cruce justo en el medio ahí de la imagen sí, ahí está más allá vemos esta zona verde que corresponde al área del Metropolitano esto ya corresponde a Lizos sí, vemos ahí a Lizos, la Panamericana por otro lado y esto la estación de Naranjal hacia el fondo vemos también a ver, estos son los edificios que están acá al fondo vamos a poner más a la derecha ahí en el centro de la imagen vemos los edificios correspondientes a la Universidad César Vallejo y también perdón, César Vallejo no, perdón la Universidad de Ciencias Humanidades estudias comas aquí el futuro ascenso que vamos a hacer este cerro que está allá conjuntamente con esta loma la loma alta que está allá al frente esto corresponde a comas ya y estas casas amarillas que ya lo veremos en otro vídeo cuando ascendamos por esta zona hacia la zona correspondiente a la Merced y hacia Mega 80 esto en comas parte posterior corresponde a la cueva y las zonas altas de comas e independencia el futuro es un centro san memorial supuestamente y sin embargo ahora se utilizan como una canchita de fútbol eso sucede en nuestras fortalezas si, si, si están los arcos bien, estamos dirigiéndonos a la parte posterior esta elevación que vemos atrás es mucho más elevada de la que hemos estado hace un momento y un poco más elevada no tanto tampoco pero es más elevada si, sin embargo no se puede apreciar desde la avenida Tupac Amaro esta elevación es ya posterior estamos, estamos solcándola porque nos ha interesado está un poco más alto que el otro y siempre nos llama a subir un poco más en los lugares aquí vamos a ascender y este hacia hacia la parte superior vamos a ver aquí que encontramos en esta parte esta zona también es transitable como puede ver son más o menos dos cuatro cuatro metros de ancho así que no hay ningún problema el único problema o inconveniente que pueda tener ustedes que hayan personas de malvivir en este lugar sería el único gran problema y por lo demás es simple accesible hacia atrás vamos a tratar de ascender esta zona Distrito de Independencia en la zona de Tahuantinsu 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 como puede ver usted estamos tratando de ir lo más rápido posible para ahorrar también batería y video estamos en solo metros de voy a salvar en la zona de Tahuantinsu en la zona de Tahuantinsu en la zona de Tahuantinsu Este cerro que vamos a ver entre el Boco en la mano izquierda nuestra, este cerro de acá, este de acá, separe en dos Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo a un lado y acá continúa. Forma como una especie de un corte, como si fuera un brazo, una prominencia hacia adelante, que corta, entre comillas, corta la secuencialidad entre las casas de un lado y otro lado. Y de acá continúa hacia el otro lado. Subimos acá. Esto de acá también es en la parte alta de Tahuantinsuyo. Y esa lomada que vemos en medio, hacia el otro lado, es la zona correspondiente a Payet. Payet. Esa es la zona de Payet. Y ahí vemos todo el ascenso ahí. Y allá, en la zona de Comas, la zona de La Merced, las casas amarillas que vemos ahí al fondo. Esas casas amarillas corresponden pues ya al distrito de Comas. Nuevamente allá, en medio, está la avenida Alizos. Que se dirige hacia la zona del Callao. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver así a ascender. Luego de estar en la zona más alta. Y nos vamos a ir nuevamente hacia el lado, prácticamente derecho a nuestra vista. Hacia la zona de Alizos. Sí, hemos subido por este lado. Hemos llegado a la punta. Hemos venido hacia aquí. Pero ahora vamos a ascender hacia la zona derecha. Sí, vamos a ir de una vez. ¡Oye! Bien, encontrándonos en la zona alta. Vemos ahí la zona del cerro inicial. Hemos ascendido por toda esta zona de aquí. Ahora nos vamos a proceder a bajar por el lado derecho. Así ya. Vamos a ascender aquí. Ahí vamos. Colombiano, colombiano. Bien, vamos a... Estamos descendiendo a esta vez entonces. A ver. Bien, esta ruta es también bastante amplia, como vemos. No es... No es pequeño, ¿no? Son este... Son rutas como 5 metros, 6 metros de... De ancho. Así que no hay problema en poder ascender acá. Esta ruta es bastante fácil o accesible. No hay dificultades acá. Bueno, en hecho, incluso uno puede percibir que no hay mayor problema en recorrer esta zona. Aunque de abajo se ve bastante difícil. Sí, sin embargo, acá es amplio, como pueden notar. Estamos ya descendiendo a la ruta del camino. Esta parte de la cruz del camino, que es un buen trabajo. Hacia el otro lado donde estamos dirigiendo nosotros. Ahí lo vamos a ver desde aquí. Esta es una nueva loma, una nueva punta. Caminando hacia el norte de esta zona de independencia. Y luego descenderemos hacia esa zona plana, esa planicia que está en zona media, que corresponde a la cruz del camino, que es el N. de la avenida Belaunde, allá a un costado. Bien, continuando el descenso, vamos a bajar. Vemos aquí nuevamente que está todo accesible. Vamos a ir por el otro lado. Este video, tal vez para muchos no interese porque se desarrolla. Realmente lo hacemos con el fin de prácticamente puedan ver las personas que no llegan, no puedan subir o no puedan surcar estos caminos y saber cómo es. Tal vez ese es el motivo que nos lleva a presentar o grabar estos videos. En segundo lugar, el hecho es que en algún momento, a medida que están creciendo, la ciudad y la cantidad de casas que se van construyendo, esto tal vez en un futuro sea ya poblado y esta zona descampada desaparezca. En consecuencia, queda registrado como lo que fue en un periodo como el día de hoy, 2014. Vemos allá también, mira, allá también erosión, mira. Ha descubierto las puntas de estas frutas. Nuevamente, el viento ha hecho que se descubran estas formaciones. Vemos también nuevamente hacia allá. Yo quiero hacer un vlog, porque tengo una información. Ya. Vamos a hacer un video ahí. Ahí estamos. Vemos ahí, mira. Formaciones de piedras. Espera, espera. Mordito. Vemos esas formaciones de piedras acá nuevamente. Se repite al zoo en la zona de Coyica. Vemos ahí como una especie de dedo. Vemos aquí, miren, que se dividió de aquí esta roca. Vemos ahí, miren. Estas puntas, como vemos, es producto de la erosión, el desgaste. Vemos la formación de roca aquí. Y vamos a bajar aquí, a ver. Nuevamente aquí, esas formaciones curiosas aquí. El desgaste de la piedra, vemos acá esa curva. Es una piedra, vemos que se puede salir con el tiempo. O sea, por eso es que se forman en esta constitución. Es una piedra que con algún material, poco a poco, se va desprendiendo y se va formando en la constitución. Allá vemos también, otro tipo, no es una piedra compacta, sino más bien, y está formada con una especie de lascas. Acá también, vemos, con un ciclo. No es piedra compacta, vemos, cada vez que pasamos el dedo se está desprendiendo algunas piedritas. Y si hacemos esto nada más con el viento, será, pues, mucho más efectivo. Cada vez se van a bajar más estas formaciones y va a construir esta característica. Hacia allá también vemos cómo sobresalen sobre la tierra. Esto. Zona alta. De Tahuantinsuyo, hacia allá de la avenida Antuquanta. Iraoca. Bien, acá vemos sobre la roca formación de... ¿No te hace nada? No, no. Torta. Sí, sí, mira, torta. Musgo. ¿Salimos? Aquí, bien. Musgo que ya con el calor y por la ausencia de humedad se han secado en esta piedra en punta. ¿En serio? Y ahí vemos la constitución. Vamos a continuar esta parte. ¿Tú eres el daño? No, tú eres el daño. Aquí vamos a continuar hacia el otro lado. Ahí vemos también la última prominencia antes de ya iniciar el descenso. Ya va de más o menos 45 grados de inclinación. Vemos allá al fondo nuevamente el producto de la erosión del viento, el calor, ha hecho que las piedras vayan cayendo poco a poco y dejan a descubierto un material mucho más compacto que el anterior. Sin embargo, siempre se van a desprender una y otra vez más. Vemos ahí una roca, prácticamente es una plancha, como si fuera una mesa. Esto que caiga, señores, sería prácticamente desastre para las personas que están abajo. Prácticamente está solo apoyado. Vemos el peligro que tiene la existencia esta roca. Solamente está puesta. Sí, está puesta y que se caiga, se desprende sería problemática. Y de aquí hacia allá abajo, las casas que vemos en la parte inferior serían las perjudicadas. Bueno, continuamos por aquí. Vamos a ver acá la última zona. Vamos a ver acá. Y de acá viene la zona ya de descenso. Prácticamente hacia esa planicia que vemos allá, que es la cruz de camino. Vamos a ver si tiene algún nombre. Y que se puede apreciar desde la avenida Tupac a mano. Como ven, es simplemente un distractor. Es una manera de despejar. Cada uno tiene sus formas de distraerse. Nuestra distracción es esa. Recorrer zonas altas y ver cómo se aprecia. Y bueno, compartir con ustedes las imágenes de cómo se aprecia desde la zona alta. Nuestro distrito, nuestra localidad. Hacia allá al frente encontramos Almendras, Alizos, el metropolitano. Son vistas que, bueno, muchos habitantes de la zona baja no han tenido en cuenta o no lo han podido lograr. Y bueno, con esto, tal vez cumplimos dos objetivos. Satisfacernos a nosotros en cuanto ascender y recorrer lugares altos. Y dos, compartirlos también con toda aquella persona que tenga el interés de conocer de repente un poco más cómo es desde la zona alta. Vemos las curiosas formaciones acá también de piedras. Vamos ahí. Cuidado, señor. La erosión justamente ocurre en lugares donde es más débil el material. Esa parte se quiebra y al quebrarse deja estrías. Esas estrías cada vez se amplían mucho más. Y por acción del viento, acción de las caídas de piedras, se conviertan al fin en estas formaciones curiosas como esta que tenemos aquí. Hace abajo. Bueno, han trabajado un camino aquí. Y aquí continuamos hacia abajo. Vamos a recorrer un poco más rápido esta zona. Vamos a recorrer un poco más rápido. Vamos a recorrer un poco más rápido. Vamos a ver un poco más rápido. Como hemos visto, no es tan difícil esta zona. Veremos una vuelta de 360 grados. y veremos ese lugar que es por donde hemos ascendido, hemos dado toda una vuelta hacia allá como vemos y ahora estamos observando nuestros amigos que voy a bajar, como ven no es tan pequeño como imaginamos que es un lugar bastante destacado y descendemos ahora aquí, esto de la zona baja no se aprecia, pareciera como si fuera un borde, un punto, un vértice, sin embargo notamos de que acá es una planicia, prácticamente acá es nada peligroso llegar aquí, desde la zona baja se percibe como que es muy difícil el acceso bueno, nos alegra ver que llegar a esta zona no es complicado, vemos ahí la cruz de camino una mezcla de cosmovisión andina con la cosmovisión incásica o incaica, puesto que usted podrá apreciar en diferentes lugares, en diferentes cerros, estas cruces denominadas de camino que tienen una fusión, un sincretismo cristiano y a la vez de divinidades incaicas como corresponde al dios Inti y a la Kya, acá vemos en parte tan solo no está la totalidad de elementos, pero ahí vamos a apreciar desde la parte delantera, estamos en la parte posterior, los elementos que constituyen nuevamente una cruz de camino, lo vimos en Punchauca, lo vemos aquí nuevamente, una gran cruz, no era de abajo se ve pequeñita, sí, ahora sí, más o menos tiene una altura de 3 metros y una formación curiosa al costado, vemos acá la base y una formación curiosa, vemos como nuevamente la erosión ha hecho esta curiosa formación de roca acá, como si la hubieran tallado, sobresale al suelo, vemos ahí, y han hecho una gráfica obviamente de una abecilla, y miren varias cabestras ahí han hecho otra vez, bueno acá había un artista señor que ha hecho esto, bueno a quien le corresponda este agregado pues, felicitaciones, es una buena gráfica. Bien, felicitaciones al caballero, supongo que ha sido un caballero el que ha subido acá y ha hecho esta pintura, en esta formación rocosa, en el nivel del suelo sale y sobresale una elevación muy curiosa para nuestro caso, y vemos que es un ave pintada acá y más allá ha hecho otra, y tiene por lo visto una técnica de pintado, una técnica pintada, una técnica pintada bastante interesante, o sea, no, no es un neófito en la pintura, pero vemos que sí, este, hace una visión curiosa del arte, del arte en el serno. y es el padre del arte en el Mediterráneo, enormous Windows, g работando en el teléfono de la p這 se la version y terminó del arte en el Mediterráneo. Y ahora, no podemos ver dónde va, porque Franco no le distaram de la fila. Se le da un pequeño desmayционando a consumers, porque él tiene un gran guia, Un salón, gran amigo. 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 Prácticamente el descenso es por la zona media. Sí creo que hay ruta. Vamos a nuestros amigos ahí bajando. El amigo Navarro ahí está. Un salón, gran amigo. Esperemos esta dosa deportiva y por ahí es nuestra ruta. Vamos allá por donde se puede descender exactamente aquí. Llegamos a la zona baja. Vemos la iglesia, la parroquia. Está ubicada. Está ubicada al pie de este cerro. Entonces esta es la zona de acceso también hacia la cruz de camino y hacia la zona alta. Por aquí se puede descender. Entonces, vemos es una zona plana. Hecho la construcción de este lugar. Bien, al pie del cerro que hemos visitado hace un momento, en esta zona de Independencia, encontramos esta parroquia llamado Virgen del Fátima. Dice un señor acá. Que está justo a unos metros nada más de... que es muy importante Oderquínez ? ¡Puarte!